Dicen que eres antigua Por tu cara blanca y por tu falda larga Dicen que eres antigua Porque llegas pronto de noche a tu casa Dicen que eres antigua Porque me despides desde la ventana Dicen que eres antigua Porque vales mucho Y ellos no valen nada Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos Tú me has robado el alma La llevas enredada En ese mar azul que baña tu mirada La llevas enredada En ese pelo negro que cae por tu espalda Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos Tú me has robado el alma Enseñales los besos Y todo el amor Que tus ojos me arrancan No vayan a creer Que vives sin amor Que vives olvidada Te seguiré queriendo Con tu cara blanca Y con tu falda larga Dicen que eres antigua Porque vales mucho Y ellos no valen nada Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos Tú me has robado el alma La llevas enredada En ese mar azul Que baña tu mirada La llevas enredada En ese pelo negro Que cae por tu espalda Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos Tú me has robado el alma Enseñales los besos Y todo el amor Que tus ojos me arrancan No vayan a creer Que vives sin amor Que vives olvidada Te seguiré queriendo Con tu cara blanca Y con tu falda larga Dicen que eres antigua Porque vales mucho Y ellos no valen nada Por ser de la teña Y yo no valen nada Y yo no valen nada Y yo no valen nada